Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias, hoy con un invitado del sur del país Un sur bien contaminado hoy por hoy, pero sur al fin, maravilloso, ¿verdad? El alcalde de la ciudad de Valdivia, Omar Zabat Guzmán, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes también, Scarlett, un gusto poder estar acá en tu programa, realmente maravilloso y con temas variados que siempre uno ve y se entera a través de tu medio Harto para conversar, bueno, yo les quiero contar una infidencia, porque fíjense que Omar Zabat está a punto de cambiar de folio, le queda poquito, ¿no? Sí, unos días Está a punto de pasar a los 40, en dos semanas más, lo va a celebrar, me imagino, con todo, ¿no? Ahí haremos, algo haremos, de todas maneras Porque los 40 son los 30 hoy día, ¿no? O no, o no están así No sé, yo no tengo dramas con la edad, en serio, para mí no es tema, yo creo que uno tiene que aprender a... Y se empieza a remangar la manga Ahí dice, porque esta conversación va a estar dura No, 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 muy por el contrario, queremos hablar de la zona Ingeniero en gestión forestal, me decía, estudió, bueno, nacido y creado en Valdivia Nacido y creado en Valdivia Me decía que se fue a estudiar un ratito a Temuco, pero después volvió a Lina Cap en Valdivia Sí, así es Lo llama, el cariño por la zona, seguramente De todo, sí Yo creo que me expliqué algo que a mí me pareció muy curioso cuando empecé a estudiar la historia de Omar Zabat Guzmán Dice que, hijo además de médico y de político, ¿verdad? Jorge Zabat fue regidor, fue alcalde, fue diputado Pero resulta que tiene raíz socialista, terminó en el partido radical y el hijo se le va para el otro lado ¿Qué diría el papá? No, mi papá siempre... No, no le diría, pero ¿por qué te pasaste para la derecha de la frente? No, al contrario Mi papá era una persona que trabajaba por el bien de la comunidad De hecho, cuando él falleció, el año 2006 La comunidad lo nombró el doctor del pueblo Porque mi papá atendía en forma gratuita a la mayoría de las personas O se levantaba a 3, 4 de la mañana Yo lo acompañaba en muchas ocasiones o cualquiera de mis hermanos Y era una persona muy carismática Le repagaban con huevos, con gallinas Eso es típico del sur, ¿no? Sí, bueno, ya no se ve mucho Y el cariño era tremendo por la gente De hecho, cuando falleció, eran miles de personas que nos acompañaron en la sepultación Y eso también uno se da cuenta de la figura Ahora, mi viejo era una persona que trabajaba para la gente Y efectivamente fue un militante del Partido Socialista Y después se fue, de alguna forma, desilusionando un poco Por situaciones que ocurrieron en su historia política Después del retorno a la democracia Se subieron algunos hechos que a mi papá lo marcaron Y le dolió mucho por todo lo que él había entregado Pero bueno Y se volvió radical De ahí el Partido Radical lo invitó a ser candidato alcalde de Valdivia Y él quedó como concejal En ese tiempo la elección era diferente a lo que es hoy día Y en la segunda elección, el año 96 Él fue electo alcalde de Valdivia Y el hijo ha hecho un camino parecido, ¿no? Porque empezó el audio, ¿no? Y después se puso chúcaro y se salió el audio Después pololeó como con renovación nacional No, no es pololeó, yo mantengo la independencia O tuvo una propuesta No, lo que pasa es que, bueno, ahí fue una situación diferente, digamos Porque yo salí de la UDI en el 2011 Yo sigo siendo independiente En septiembre del 2011 se renuncia a la UDI Yo creo que un alcalde tiene que tener cierta independencia Para poder trabajar con todos Y eso, por lo menos, es lo que me ha caracterizado dentro de mi gestión Y usted empezó siendo concejal el 2004 El 2004, efectivamente Yo entré con 28 años Fui el concejal más joven de la historia de la ciudad Y fui electo alcalde El más joven dentro de la historia de nuestra ciudad también Con 36 años Y dentro del chimento de la política Porque tengo que decirlo, lo tengo que decir Cuando yo hablo de pololeo con ARN Es porque tuvo ahí alguna conversación usted Con Francisco Chaguán, senador hoy día Con Mario Desbordes, secretario general Y le dijeron ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.